hoy vamos a reparar una persiana que el diagnóstico es no cierra ni abre no sube ni baja después de quitar la tapa podemos ver que las cintas se reventaron por antigüedad y hay que cambiarlas por unas nuevas paso seguido cortamos la cinta de 60 centímetros a modo que al doblarla nos de 30 así la atornillamos con facilidad y cortamos el restante con una tijera si la persiana es de aluminio podemos aprovechar los agujeros ya existentes en cambio si la persiana es de plástico lo recomendable es abrir otro agujero a la mitad de la primera regleta para que así nos quede más fuerte procedemos a atornillar aprovechando los agujeros que hay en el carrete de la cinta anterior tomando en cuenta que la distancia entre la primera regleta de la persiana y el carrete sea la misma a ambos lados de la ventana con la ayuda de una tijera o un cúter cortamos el sobrante de cinta dejando un sobrante de 2 centímetros después del tornillo como pueden ver ya hemos reemplazado la cinta que estaba en mal estado por una nueva y desde aquí abajo así es como se tiene que ver la distancia de luz entre el carrete y la cinta tiene que ser la misma sin colocar la tapa la probamos si todo va bien procedemos con la colocación de la tapa como pueden ver el vídeo está hecho con dos herramientas muy comunes en nuestros hogares un desatornillador y una tijera como herramientas de mano una escalera y muchas ganas de hacerlo usted mismo para usted que está viendo este vídeo un abrazo de mi parte y que dios lo bendiga hasta la próxima